Hola a todos, mi nombre es Leonardo Arias y agradezco inmensamente a la Corporación Universitaria Minuto de Dios que nos damos esta belleza de computador, pues gracias a ellos y a su misión de cumplir siempre y con que los estudiantes continúen con sus clases normalmente. Hoy puedo disfrutar de este computador y gracias a Dios y a la universidad ya no tengo que salir de mis hermanos, mis vecinos a que me testen un computador para asistir a las clases, ahora lo puedo hacer desde casa y me siento muy feliz por ello y de verdad que es una universidad que brinda todas las posibilidades para que uno estudie y salga adelante. Muchas gracias. Hola, soy Ángeles Espinoz Ávila, estudiante de Ingeniería Industrial de quinto semestre. Fui una de las beneficiadas con la labor que hizo la universidad de la donación de equipos. Primero que todo agradecerle a la universidad, de verdad que el equipo es de gran ayuda. También agradecerle a mis profesores Andrea Gallo que me da economía y Carlos Montoya que me da álgebra lineal, que gracias a ellos fue que esta gestión empezó. La experiencia de estudiarse en un computador fue bastante compleja, pero pues los profesores me tuvieron mucha paciencia, la verdad. Pues no tenía computador y todo me tocaba hacerlo desde el celular. Estoy muy agradecida, de verdad, muchísimas gracias. Me comprometo a hacer el mejor uso del equipo. Gracias.